Publicada hoy por el periódico The New York Times, expresidentes, actores, empresarios y diplomáticos le dicen que puede ser recordado como el presidente que salvó a la humanidad cuando estaba al borde del precipicio. Los firmantes lo exhortan a transformar los combustibles fósiles en energía limpia y a la vez a crear millones de empleos, reducir la contaminación y evitar las peores consecuencias de la emergencia climática. Entre quienes enviaron la misiva está Gonzalo Muñoz, el champion climático de alto nivel en la COP25. Gonzalo, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Vanessa? Un gusto estar con ustedes hoy. Igualmente Gonzalo. ¿Cómo la llegada de una administración de Biden puede cambiar básicamente la historia? Biden no toma la aposta climática desde donde lo dejó Obama, o lo dejaron Obama y él, sino que la toma desde una posición mucho más avanzada. Lo que tiene que hacer ahora es reconocer lo que ha ocurrido en materia de los actores no estatales, trabajar con ellos y mostrar ese ejemplo al mundo de cómo la articulación público-privada es hoy la mejor herramienta para ejecutar rápidamente lo que se requiere en materia no solo de políticas públicas, sino que también en materia de acción climática, en, como decía tú, en limpiar la matriz energética, en avanzar hacia la electromovilidad, en regenerar sistemas agrícolas, en, por supuesto, avanzar en resiliencia y adaptación, y sin lugar a dudas en avanzar mucho más fuerte en finanzas climáticas a nivel global. Gonzalo, hemos visto huracanes cada vez más fuertes, fuegos que están fuera de control, refugiados climáticos que ya están viniendo de Centroamérica. ¿Qué tan lejos estamos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París y todavía estamos a tiempo de dar la vuelta y mejorar esta situación? La ciencia, Vanessa, nos dice que estamos a tiempo a pesar de que el reloj sigue marcando y se nos hace cada vez más corta o cada vez más pequeña la ventana de acción. Es por eso que este cambio en la administración de Estados Unidos y este re-reforzamiento del multilateralismo, este re-reforzamiento del Acuerdo de París da una señal de esperanza importantísima que lejos de relajarnos, nos debe dar las fuerzas para trabajar con mayor ahínco en el objetivo de cumplir con lo que se requiere en esta década decisiva. Tenemos que migrar aceleradamente de los combustibles fósiles, tenemos que dejar todo tipo de combustión que está generando emisiones atmosféricas que podríamos perfectamente evitar y al mismo tiempo tenemos que avanzar rápidamente en restaurar capital natural que hemos perdido en los últimos siglos. Es factible, estamos tarde, no debemos relajarnos, pero podemos lograrlo y hemos visto luces incluso durante el periodo de la pandemia, en estos últimos 12 meses, de que la capacidad de los seres humanos de trabajar colaborativamente, poniendo la ciencia en el centro, con empatía hacia aquellos que están viendo más afectados por la crisis y movilizándonos con nuestra capacidad de innovación, de emprendimiento y desarrollo tecnológico, nos puede permitir hacer todo lo que necesitemos. La tecnología está ahí. Ni siquiera necesitamos inventar nuevas capacidades tecnológicas para resolver esta crisis. Lo que necesitamos ahora es justamente la voluntad política que se está manifestando a través de este cambio de gobierno en los Estados Unidos.